Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis imprescindibles del momento de Mercadona. Así que si os interesa saber qué cositas de Mercadona son las que más uso en este momento, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! 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 Una cosita, si os gusta el maquillaje que llevo hecho, tenéis un vídeo, déjalo por aquí, para que veáis el paso a paso de cómo lo he realizado. Lo primero que os voy a enseñar es este contorno de ojos de la marca Sibela, de Mercadona, porque son imprescindibles de Mercadona. Me está gustando muchísimo, desde que salió a Mercadona, pues se ha convertido en imprescindible para mí. Me deja estas zonitas muy bien hidratadas, se absorben rápidamente. Me gusta muchísimo, yo os recomiendo que lo probéis, a ver qué tal os funciona a vosotras. A mí desde luego me está gustando muchísimo y se está convirtiendo en imprescindible de Mercadona. También me están gustando muchísimo y las estoy usando bastante, son estas ampollitas con efecto reductor de las ojeras y de las bolsas. Yo es verdad que la aplico ya cuando tengo el maquillaje terminado, pues me la aplico muy poquita cantidad sobre las ojeritas para disimularla. Porque si la aplico antes del maquillaje, ya con la base, el corrector y demás, pues a mí no me funciona. Pero una vez que haya terminado todo el maquillaje, me la aplico unas pequeñas cositas, nada, muy poquito con el dedo. Y se me queda esta zonita un poquito menos, con menos bolsa y con menos ojera. Así que, imprescindible del momento. Otra de las cositas que también me gustan muchísimo en Mercadona y son muy imprescindibles, es esta máscara de pestañas. Que la estoy utilizando todos los días. Tengo ahí un montón de máscara de pestañas, pero es esta la que de verdad me está gustando muchísimo. La aplico a diario, cuando salgo y demás. Me gusta mucho porque tiene este tipo de cepillitos, que es muy de mi estilo. Así que es otro imprescindible que yo necesito de Mercadona. Lo siguiente es este gel, este es el Lying Gel de la marca Daily Plus de Mercadona. Me está gustando muchísimo. Mirad cómo lo llevo esto, esto dura bastante, o sea que hunde bastante bien. Me gusta muchísimo. Lo llevo al aplicado con un pincelito. Aguanta muchísimo la línea esta de las pestañitas, el Lying. Se desliza muy bien, se trabaja muy bien, muy muy buen producto y un imprescindible también de Mercadona. El aceite de coco. Esto es para mí otro imprescindible, pero de lo de verdad. Con él me hago mi doble rutina de desmaquillado, ¿vale? Que ya sabéis que la doble rutina es primero aplicar un producto en aceite. En este caso yo utilizo el aceite de coco que me retira muy bien, muy bien todo lo que es el maquillaje. Y luego pues me desmaquillo con agua bicelar o con un producto también para desmaquillar. Pero lo más fuerte, lo más grande del maquillaje me lo retiro con este aceite de coco. También lo utilizo para hacerme mascarilla en el cabello, para zonas que tengo más sequitas de la piel. Me gusta muchísimo y es un imprescindible que siempre volveré a comprar en Mercadona. Lo siguiente que os voy a enseñar es este labial que es el que llevo aplicado. Este realmente llevo poco tiempo usándolo, pero me ha gustado mucho y la verdad que merece mucho la pena. Es este labial, este color tan precioso, lo podéis ver en mis labios. Ahora para el tiempo que entra así, pues este color así como, no sé, doradito y demás, pues lo veo muy favorecedor cuando estemos más morenitas. Me gusta muchísimo y por ahora es un imprescindible y lo aplico diariamente. Y lo último que os enseño es este labial, que yo sé que no es de Mercadona, pero lo venden allí. Es de la marca Maybelline, son los Super Style Matte Ink. El color es precioso, dura muchísimo en el labio, tiene un aplicador muy bueno para hacerte bien la formita del labio. Me gusta muchísimo, es otro imprescindible. Y nada chicas, os lo recomiendo, de verdad. Solamente tengo este color porque en Mercadona si no recuerdo más había tres colores. Solamente tengo este que fue el que me llamó más la atención y me gusta muchísimo. Pues nada más, hasta aquí mi imprescindible de Mercadona. Espero que os sea de ayuda, que si vais a Mercadona y tenéis ese productito que no sabéis si cogerlo o no cogerlo, pues yo os doy mi consejo, cómo me funciona a mí y para mí son buenos productos. Así que si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba, seguiré haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse. Muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Vení. Y que no se olvide. Y que no se olvide, ser felices. ¡Y nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Gracias!